La legislación minera cuenta con procedimientos para que los propietarios de concesiones mineras puedan tener acceso a la tierra. Es por esto que los problemas que surgen no están relacionados con la ley, sino con los hechos. Y son la negativa de los propietarios de la superficie a cumplir con la resolución de la Secretaría, soportándose legalmente en una parte. O sea, además, no son problemas con la ley. Lo que nos está diciendo es que la ley te deja y deja a las empresas todas las posibilidades para llevar a cabo los propietarios sin preguntarse, porque en la guía no se pregunta en ningún momento si acaso lo que están haciendo es poner como el impacto ambiental o el impacto social. No sé si le sigo o no. Como somos en la casa, no se ve dentro de los espacios. Por supuesto, aquí la definición es quiénes son las comunidades y quiénes son los tejidos. Pero en ningún momento habla de tu respuestas. Pero si dice, son grupos agrarios formados por gente oriunda de la región que poseen tierras. Las cuales las usan de manera comunitaria desde tiempos intemoriales. O sea, pero no dice, son pueblos indígenas que tienen una relación con la tierra, con el territorio, el cual está reconocido en la Constitución y en el derecho internacional. El objetivo es que las compañías lleven a cabo todas las acciones necesarias para lograr la aceptación por parte de las comunidades donde se planean desarrollar sus actividades mineras. El asterisco que les digo, que a veces tienen asterisco y a veces vienen recomendación. Tenga en cuenta que cada proyecto se encuentra en diferentes lugares, que los usos y costumbres de cada comunidad o región son diferentes y que en todo momento los inversionistas deben tener asesoramiento profesional con el fin de negociar el acceso a sus respectivos proyectos. ¿Viene la ley? ¿Vienen los requisitos? Ah, pero también les sentí una recomendación. Estaría bien que hicieran esto. Hay una cantidad de cosas porque la ley, si bien pudiera tener una negativa del propietario, la ley establece otras maneras de expropiar. Lo dicen en un momento también. Generalmente los dueños de las concesiones están dispuestos a hacer pagos que exceden los establecidos en las evaluaciones. O sea, pongan de su parte. Esto ayuda a que los dueños de la superficie consideren la negociación por ser esta más benéfica para ellos. ¿Sí se dan cuenta del objetivo? Si tienes dinero, pues da un poquito más de dinero. Eso va a ayudar a convencer a la gente de no crear problemas. Eso lo está diciendo el gobierno federal. Insisten con la buena relación. Por supuesto, llega un momento en que aconsejan. El tema de la expropiación es muy delicado y sensible. La compañía debe asegurarse que este proceso sea desarrollado por una persona con vasta experiencia en la negociación con comunidades y ejidos. Recomiendan que se alleguen de personas capacitadas, profesionales, no sé, sociólogos, antropólogos, no sé, abogados, para que se acerquen a las comunidades y hagan una relación, establezcan una relación. Porque, pues, la expropiación... O sea, el que te dejes en el territorio que siempre has utilizado, donde creciste, donde están tus antepasados, donde está tu historia, donde está tu casa, donde está tu vida, pues, el que te quiten de ahí, a fuerza, pues puede ser delicado, ¿verdad? Puede ser que te moleste un poco. Entonces, hay que hacerlo con cal... suavecito, con cariño, dicen. Así. Ah, por supuesto. En caso de que la parte que solicita la consignación demuestra que la parte afectada está en disposición de aceptar por medio de un acuerdo, el procedimiento será significativamente más rápido. Son los consejos. Si los convences y te firman un acuerdo, entonces va a ser más fácil todo. ¿Por qué se requiere asesoría profesional? ¿Por qué? Pues porque pueden existir estos problemas. Se debe considerar un fuerte vínculo con la tierra a negociar por parte de los ejidatarios. Los ejidos implican una voluntad colectiva. La gente de los ejidos suele considerarse históricamente como víctimas. Por lo general, mantienen la propiedad de la tierra circundante a la negociada. Utilizan a la opinión pública y toman medidas de facto como instrumentos de presión principales. O sea, son más de dos cosas. O sea, vamos, da como una idea de la necesidad de protección, además. Porque también se ha sabido que se han llevado a cabo consultas con policía, con uso de seguridad pública. Primero, la consulta no debe de ser con coerción, con ningún tipo de coacción. Debe ser libre. Y la libertad no implica que la seguridad pública esté ahí. Pero sí están diciendo en sus recomendaciones que usted hay que tener cuidado. A lo mejor esto puede dar pie a hacer uso de vigilancia, ¿no? Policial, no sé. El cuadro de referencia. ¿Cómo obtener un ambiente social tranquilo y de cooperación entre las partes involucradas? Pues con transparencia y respeto a una guía de inclusión. ¿Cómo responder a las necesidades de las partes? Pues con la construcción de un consenso. ¿Cómo evitar sufrir la pretensión de algunos grupos de interés que van contra el bien común y el bien de la empresa? Casi, casi están poniendo al mismo nivel el bien común. Entendiéndose el bien común como aquel bien común para toda la sociedad. El Estado vigila y garantiza el bien común, ¿no? Bueno, el bien de la empresa se está poniendo casi al mismo nivel que el bien común. ¿Cómo tener un mejor control sobre el tiempo necesario para un proceso de planificación participativa? Pues con una estrategia de fortalecimiento social ambiental. Recomiendan, entre otras cosas. Ah, ponen como ejemplo a la empresa Peñoles y ponen como ejemplo también qué es lo que hizo esta empresa que la llevó al éxito, ¿no? Entre ella, entre estas acciones, bueno, pues que llevó proyectos educativos, de desarrollo cultural, social. En algún momento dice ayer, acérquense a los municipios porque los municipios les van a ayudar. Acérquense al CONALEP, acérquense a instituciones públicas porque les van a ayudar a hacer este tipo de programas y llevarlos a cabo. O sea, son programas en beneficio para la comunidad para obtener a cambio el acceso al territorio y la explotación de los recursos naturales. Entonces, esta, insisto, no es una ley, es una guía de ocupación. La pueden, yo creo que la dejamos ahí, porque ya voy a acabar yo sola aquí. Entonces, la pueden consultar en internet para que se sorprendan lo obvio que resulta y la violación a los derechos de los pueblos. Y al final de cuentas, es importante que hay sectores, no puedo decir de todos, pero que hay sectores dentro del poder del Estado que no les interesan los derechos humanos y mucho menos los derechos de los pueblos civiles. Muchas gracias por dejarse detener por mí. Y eso intento hacerlo rapidísimo. Gracias.